bienvenidos a la lectura de orante con las sagradas escrituras llegamos a este vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario y la iglesia hoy nos presenta el evangelio según san lucas capítulo 14 versículo 1 y versículos del 7 al 14 primer momento lectura del texto en sábado jesús entró en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo estaban espiando notando que los convidados escogían los primeros puestos les decía una parábola cuando te conviden a una boda no te sientes en el puesto principal no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú y venga el que los convidó a ti y al otro y les diga cédele el puesto a este entonces avergonzado irás a ocupar el último puesto al revés cuando te conviden vete a sentarte en el último puesto para que cuando venga el que te convidó te diga amigo sube más arriba entonces quedarás muy bien ante los comensales porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido y dijo al que lo había invitado cuando des una comida o una cena no invites a tus amigos ni a tus hermanos de tus parientes ni a los vecinos ricos porque corresponderán invitándote y quedarás pagado cuando es un banquete invita a los pobres lisiados cojos y ciegos y serás bienaventurado porque no pueden pagarte te pagarán en la resurrección de los justos palabra del señor gloria a ti señor jesús pedamos la presencia la fuerza y la gracia del espíritu santo en este domingo vigésimo segundo domingo 22 del tiempo ordinario en el que hacemos como un análisis de esta semana que hemos vivido presentamos esta semana que comienza y en la escucha de la palabra aprendemos la presencia de dios en nuestras vidas con todo este acompañamiento que él hace cuando nos habla en estos textos que son vivos y son reales para nuestro vivir hoy y en esta semana los invito para que dispongamos el corazón y pidamos la luz del espíritu santo ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos en el fuego de tu amor envía tu espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra espíritu santo ilumínanos y santificanos con tu presencia con tu gracia y con tu luz que dice el texto hoy también pues cae en domingo pero hoy es un día importante en el sentido de tener en cuenta la vida de un hombre grande en la iglesia la vida de san agustín de hipona un hombre que verdaderamente ha hecho un camino de conversión y de encuentro con dios y de conversión verdadera es llegar a ser obispo y un hombre que caminaba como cristiano dando testimonio de vida él nos muestra como aquel que tanto buscó a dios fuera de sí lo encontró después muy dentro de él y con todas las lágrimas y la oración de su madre vino a tener la conversión se bautizó y pudo después recorrer un camino como presbítero y como obispo y dar un ejemplo y ser un escritor y un erudito un pensador de la teología y un hombre grande en la iglesia hoy reconocemos su presencia todo el legado y todas las obras que ha dejado que ayudan en su lectura para la conversión de nosotros hoy los invito para que nos situemos en la biblia miremos capítulo hoy 14 se lee el primer versículo y después se leen del versículo 7 al 14 que dice el texto dónde está jesús dónde están cuál es la actitud de los que están con él por eso cuál es el primer momento de que habla cuáles son las expresiones de jesús cuáles son las recomendaciones y después termina dando otra enseñanza como un segundo momento que sigue hablando para aquellos que lo invitaron para que quede claro cómo es el actuar de aquellos que están invitado invitados al reino de los cielos como siempre las actitudes de jesús las palabras las actitudes de los demás personajes el lugar todo todo nos sirve para recrear este primer momento recuerden ustedes varias lecturas lo recomponemos con la memoria y lo bajamos de la mente al corazón segundo momento meditación este evangelio correspondiente a este domingo nos muestra a jesús entrando en casa de uno de los principales faiseos ya eso nos ubica ya eso nos muestra que está en la casa de aquellos que muchas veces trataron de invitar a jesús trataron de hablarle a jesús trataron de juzgar a jesús todo motivados por muchas veces como hacer que cayera y se equivocara y que dijera cosas que no eran que fueran contra la ley para tener un motivo para acusarlo porque muchos de ellos no todos pero muchos en algún momento tuvieron mala intención de hecho es entra en la casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo estaban espiando esta actitud del corazón la conoce jesús esta dulez la conoce y como conocen de qué están hechos de cuáles son sus actitudes pues les da una enseñanza enseñanza que es para todos porque estas actitudes se dan en el corazón de todos nosotros cuando nos separamos de dios cuando hacemos de la vida cálculos fríos por eso él empieza a hablar de cómo notando leyendo los corazones que los convidados escogían los primeros puestos aprovechó y les dio una parábola y les dijo que cuando los conviden a una boda no se sienten en el puesto principal no sea que haya alguien convidado de más categoría que es él y cuando venga el que los convidó pues le tenga que decir cédale el puesto a este entonces avergonzado irás a ocupar el último puesto y la enseñanza de jesús clara es cuando te conviden enciéndate en el último puesto es mejor llegar a hacerse atrás que le digan pase al primero que estar adelante y decirle que se corra para atrás eso lo comprendemos ustedes y yo hoy pero ese es el mundo y en eso meditamos este pensar de los fariseos querer de aquellos principales judíos es una mezcla de un poco lo que hay en el corazón humano de todos los tiempos de todas las situaciones de las generaciones de los anhelos de de puestos de éxitos humanos de de medir la vida con con muchas circunstancias de logros la manera del mundo y de y de y de muchas veces es casi que una idolatría por el por el yo por por el buen nombre por muchas cosas es normal que nos que tengamos un buen que nos guste tener una buena cara ante los demás dentro de lo normal lo que pasa es que el mundo de hoy se exageró y quiere llevarlo a un orgullo a una prepotencia a un pasar y mirar a los demás por encima del hombro y esa es la situación de los fariseos o sea yo soy importante los demás vienen detrás y Jesús va enseñando una actitud para todos los siglos y para que el que quiera conocer cómo funciona el reino de Dios pues el reino de Dios funciona con un con una expresión que es muy utilizada por él en varias circunstancias el que quiera ser el primero que se haga el último el servidor le pasó a los apóstoles que en algún momento y en varios momentos de los recorridos Jesús les tuvo le tuvo que decir a ellos que se creían de mucho porque habían dejado no sé qué y no sé qué cuántas Jesús les tuvo que poner un niño y mostrarles de quién era el reino de los cielos y demostrarles después que el que quiera ser el primero tiene que ser el servidor de todos y eso está claro en este mismo sentido va hoy esta parábola en estar ubicados en la realidad estar ubicados donde verdaderamente más que tener esas astucias del mundo para mostrarse el primero y el mejor es tener un corazón noble y sencillo amar y servir y mostrarnos en la realidad de lo que somos Santa Teresa decía que la humildad es andar en verdad hoy el texto nos habla de eso porque más adelante dicen es que el que humilla el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido y la respuesta es ante tanta soberbia que es el pecado capital que cobija todos los pecados la humildad viene a ser la respuesta de Dios inclusive él siendo categoría divina tomó la condición humana y no ha hecho alarde su categoría de Dios al contrario llegó a una cruz y murió y dio la vida por nosotros entonces en ese abajamiento de Dios cuánto ustedes y yo no tendríamos también que hoy analizar la humildad que tenemos en el corazón o la soberbia y el querer aparecer y el querer movernos un poco a las maneras del mundo tú me das yo te doy o me acerco a ti porque puedo obtener esto y esto y esto que son un poco muchos de los nexos y conexiones comerciales que existen pero son llevadas a todo tipo de situaciones en la vida hoy entonces esto el que se enaltece será humillado el que se humilla será enaltecido el movimiento es distinto en Dios cuáles son los afanes del mundo de hoy en las relaciones sociales cuáles son a veces la tendencia de los corazones de cuando vienen títulos éxitos y vienen ciertas cosas se nos puede olvidar un poco el barro y el piso de donde venimos lo vemos en figuras seguramente del mundo que de pronto han dado un testimonio de que ciertos títulos y ciertas circunstancias lo han hecho que como que se eleven un poquito del piso precisamente es todo lo contrario de la humildad la humildad es estar a ras humilitas es tierra es estar sobre el nivel de la tierra bien parados bien ubicados y esto es lo que quiere el Señor moldear en los corazones de estos hombres llenos de te doy para que me des de mira lo importante que soy de yo soy el primero los demás vienen atrás ustedes y yo hoy sacándole como como toda la el expresiones en expresiones en las situaciones de este texto podemos ganar la riqueza para que ustedes y yo nos ubiquemos donde debemos estar en el amor en el servicio mi reconocimiento que si somos grandes es porque somos hijos de Dios porque todo nos lo ha dado Él todo es don todo es gracia todo es para amar y servir todo es capacidad en Él que hoy podamos tener esta claridad que dejemos aparte tantas habilidades argucias esas capacidades del mundo para los engaños para para esos habilidosos para constituirse como los primeros por encima de todos sin importar las formas y las situaciones que tengan que emplear para llegar a altos puestos que verdaderamente podamos comprender que más que estar arriba de todos es darle la mano al que está abajo esa es una reflexión que nos presenta inclusive un autor de apellido Juan Apechea encaramarnos no es que tratemos generalmente de encaramarnos agarrando al que está en el peldaño de arriba y más bien porque no esforzarnos en dar la mano al que está en el peldaño inferior tantos tú me das yo te doy y te puedo dar por eso después dice Jesús en un segundo momento cuando des una comida o una cena no invites a tus amigos ni a tus hermanos ni a tus parientes ni a los vecinos ricos porque corresponderán invitándote y quedarás pagado cuando des un banquete invita a pobres lisiados cojos y ciegos y serás bienaventurado porque no pueden pagarte te pagarán en la resurrección de los justos y ustedes dirán venga entonces uno no puede ir a celebraciones y a bodas y todas las cosas claro que sí y en eso inclusive ustedes ven que colocan esta mesa se sientan así y así y parte de los protocolos humanos pero aquí la intención es que ustedes y yo aprendamos siempre a invitar a los más necesitados a que cuando vayan situaciones donde haya inclusive unos que están en la servidumbre tengamos la capacidad de sentarnos a la mesa con ellos estamos al mismo nivel y de sentarlos también y cuando hay inclusive en las empresas donde hay unos que hacen los oficios más sencillos hayan un día o varios días donde ellos se sienten y sean los homenajeados y se les sirva a ellos también y muchas actividades de ese orden y de ese tipo nos ayudan ustedes y a mí y ejercicios a que nos ubiquemos todos somos igualitos cuando llegue el momento del ataúd estamos iguales en la misma circunstancia tal vez ellos muchos de ellos más ubicados en una realidad y no tan levantados del piso es que este tema los fariseos en sus actitudes nos dan para para mucho porque sigue dándose y a mí también y a todos se nos puede dar en aquello en el corazón como de de querer buscar por arriba sin tener en cuenta a otros más bien porque no estamos bien ubicados y comprendemos la enseñanza de hecho la primera lectura de hoy es muy bonita porque en el eclesiástico se invita dice hijo actúa con humildad en tus quehaceres y te querrán más que al hombre generoso y termina hablando también diciendo como un corazón prudente medita los proverbios y un oído atento este es el deseo del sabio porque muchos son los altivos e ilustres pero él revela sus secretos a los mansos a los humildes a los sencillos la primera lectura voy en esa en esa orden de ideas de ese hilo conductor de la humildad que ustedes y yo podamos ver también como muchos testimonios yo ahorita hablaba de unos testimonios ahorita hablamos de los testimonios positivos de muchos como tan grandes tan grandes tan grandes que tienen títulos y honores y están sirviendo y están amando eso lo vemos inclusive en comunidades religiosas unos que tienen mucha capacidad pues de eruditos y están ahí lavando platos y otros desde otras circunstancias otros que dan ejemplo como presidentes de grandes compañías que cuando hay una fiesta con todos es el primero que sirve es el primero que está haciendo las cosas y esto nos motiva a ustedes y a mí hoy para servir y amar para reconocer que la lógica de Dios es el primero es el último el que más sirve el que más ama y que podamos hoy verdaderamente comprender estas enseñanzas porque va a ser bienaventurado porque Dios verá a aquellos que no pueden pagarle a quienes los invitan y se le van a pagar en la resurrección de los justos todas estas obras reales de amor todo este tenderle a la mano el que está abajo no estar pensando en los que están más arriba nosotros siempre para obtener favores pues es es el modo en que vamos ganando nuestro nuestro estar de primeros delante de Dios pobres de espíritu estar tan vacíos de nosotros que sabemos que con Dios nos llenamos y en él recibimos toda su fuerza y damos y damos a manos llenas toda su presencia y su amor los invito para que analicemos meditemos nuestro ser nuestra humildad delante de Dios el humilde es el que es grande en su presencia el humilde es el que aprende a compartir las realidades y las necesidades de otros también desde el reconocimiento de sus propias grandezas porque se las ha dado Dios y sus propias limitaciones miremos hoy con San Agustín también la oración que él también siendo obispo se ha hecho cristiano como los demás lo sabe siendo primero es el servidor de todos y ha querido dar toda una lección y toda una una grandeza en este sentido oremos con él tarde te amé hermosura tan antigua y tan hermosa y tan nueva tarde te amé y tú estabas dentro de mí y yo afuera y así por fuera te buscaba y de forma y como era me lanzaba sobre estas cosas que tú creaste tú estabas conmigo pero yo no estaba contigo reteníanme lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti no existirían me llamaste y clamaste y quebraste mi sordera brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera exhalaste tu perfume y lo aspiré y ahora te anhelo usted de ti y ahora siento tu hambre y sed de ti me tocaste y deseo con ansia la paz que procede de ti amén cuarto momento la acción que me dice ese texto de hoy para mí esta parábola está dada en el contexto de los fariseos que tengo que aprender yo será que yo estoy buscando siempre doy para que me den busco esto para obtener aquello o aprendo aquello de dar sin factura de amar sin estar cobrando de servir por el simple hecho de amar a Dios y a los demás de verdaderamente reconocer que es vivir en el reino miremos que podemos hacer para vivir según esta parábola miremos hoy también la vida de San Agustín que bueno leer algo de gracias por acompañarnos gracias por escribir en el chat el eco de esta palabra Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre feliz día para todos y feliz semana y los acompañe el Señor con toda su fuerza y su gracia y bendición Amén y la bendición de Dios y la bendición de Dios